Ella no llora con un bombón más Eso es que estaba atrás Se pone a la pina y se lo va No vuelve nunca más Pensé claro que la cago Ella la perdió, le valió Ella lo va a regresar Yo que le tire día, noche, hora Ella sale sola a bailar Porque la dovió y se pone Fancy Ella lágrima no va a derramar Baby Ella le tira, noche, noche, hora De tu plata, noche, noche, hora De tu plata Fancy Ella se va a quedar, te caes un shock Alala, alala, alala Fancy Ella se va a quedar, te caes un shock Alala, alala, alala Yo se va a quedar, te caes un shock Hoy Hoy Acá me hago el Viento por risas No llora nunca más Hoy Se pone a la milicilete Pa' adelante, ella no va pa' atrás Esa cabrón que la cago Ella la perdió, le valió Ella lo va a regresar Yo que la tire día, noche, hora Ella sale sola a bailar Porque la baby Esa cabrón Fancy Ella la grima no va a derramar Baby Ella le tira, noche, noche, hora De tu plata, noche, 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 hora Fancy ¿Vale? Y se va a quedar, te caes un shock No llora, alala Oh, la, alala Ah, la, alala Fancy Esa cabrón La te caes un shock Ah, la, alala Ah, la, alala Fancy Esa cabrón La te caes un shock ¡Suscríbete!